Mire señora, eso no importa. Lo importante es que tengo que decirle que... ¿Qué jefe tiene que decir? ¿Sabes qué? A mí no me faltes al respeto, espira. ¿Cómo puede ser así? Mira, te voy a decir la última cosa y la más importante y grabátela en tu cabeza. Aquí es. Yolanda, mi amor, aquí vives. Así que todo esto será a mí. Te voy a decir. Te voy a decir. Te voy a decir. Te voy a decir. Seguir aquí y para que tú sigas trabajando, ¿sí? Ah, te amo. Cuídate. Ay, qué lindo. Pero, ¿quién entró? Señorita, ¿quién es usted? ¿Cómo ha entrado aquí? Mira señora, eso no importa. Lo importante es que tengo que decirle que... ¿Qué jefe tiene que decir? Eh, pues, ¿cómo puede ver? Pues, ¿cómo puede ver? Estoy embarazada. Pues, adivina quién es el papá. Mira, muchachita, me estoy cansando de las adivinanzas. A ver, ¿quién es el papá? Pues, el papá es Jonathan Ibarra. Y como puedes ver, llevo ocho meses de embarazo. Y con él llevamos una hermosa relación de hace un año. Por si no lo sabías ahora, ya lo sabes. Eso no lo puedo creer. Pues, sí, es verdad. Mira, ok. Te veo un poco desubicada, así que voy a hacerte el favor de ubicar. Te voy a decir un par de cositas. Primero, no creo que seas la amante de mi esposo. Mírate y te podrás dar cuenta que no estás en nuestra clase. Deja de ser estúpida. No me hables así, ¿sí? Bueno, y segunda cosa que te voy a decir. Todo lo que tú ves aquí lo hemos trabajado juntos. Con nuestro esfuerzo. Así que, si las cosas se van a repartir, va a ser por partes iguales. No todo es de él. Si vienes por dinero, estás muy equivocada. Mira, espetilita, a mí no me importa lo que tú me digas. Lo importante es que mi bebé posee de todos los bienes de su parte. Otra cosa que le voy a decir, muchachita. Ese bebé que usted tiene ahí, no creo que sea de mi esposo, ¿sabes? Mujeres como tú, que encuentran acá. Esquita, tú ya sabes. Esas mujeres que olfatean el dinero. ¿Sabes qué? A mí no me faltes al respeto, estúpida. Ya vas a ver lo que te va a pasar. Pues yo le diría a Jonathan que tú trataste de matar a nuestro hijo. ¿Qué? ¿Cómo puedes ser tan cínica y tal? Mira, agradece que por la que no tengo que tener en tu vientre no te voy a hacer nada. Él no tiene la culpa. Mira, te mereces eso y mucho más. ¿Cómo puedes ser así? Mira, te voy a decir la última cosa y la más importante grátula en tu cabeza. Jonathan, hace mucho tiempo le pasó algo muy grave, que obligatoriamente se tuvo que hacer la vasectomía. Por eso él y yo nunca, a pesar de que nuestra abuelita familia, nunca pudimos agrandarla y tener niños. Pues de seguro esas son unas de tus mentiras. Oh, seguramente la vasectomía estaba mal, porque este hijo sí es de él. ¿Pero te golpeaste la cabeza o qué? No, pues mira, después de la vasectomía se hicieron muchos análisis donde solamente se confirmó que él jamás, escucha bien, jamás va a poder tener niños. Mira, a mí no me importa lo que tú me digas. ¿Qué te parece si hacemos un trato? Tú me das medio millón y yo te dejo en paz. Le dejo en paz a tu esposo. Y si quieres, te quedas con el niño. ¿Qué? Es que no me puedo creer lo que esta tarada está diciendo. O sea, vienes a mi casa, haces todo esto, invades mi espacio. ¿Y ahora me estás pidiendo dinero? Pues déjame decirte una pequeña cosita. Nunca vas a recibir ni un solo centavo, ni mío, ni de Jonathan. Así que no quiero escucharte más y lárgate. Lárgate de mi casa. Te vas a arrepentir. ¿Sí? La que se va a arrepentir en su larga. Te juro que te vas a arrepentir. La mujer que escoge a un hombre por su bolsillo no puede reclamar cuando es tratada como mercadería.